Vamos a comenzar con el béisbol, béisbol de las grandes ligas. En el béisbol de las grandes ligas, los Yankees siguen calientes, tienen 54 victorias y están amparados principalmente en el gran trabajo que ha hecho Aaron Josh. Aaron Josh, este muchacho que rechazó un millonario contrato en la temporada muerta, pero que llegó a un acuerdo ahora para evitar el arbitraje con el equipo de los Yankees, que le están pagando 19 millones de dólares. Este joven ya está proyectado con 27 cuadrangulares, está proyectado a conectar 30 o más antes del partido de las estrellas y es el que ha cargado sobre sus hombros el éxito de los Yankees en esta mitad de temporada. Ha hecho un excelente trabajo. El equipo de Boston, por su parte, que comenzó mal, ha estado jugando buen béisbol el último mes completo. Ayer perdió del equipo de Toronto, hoy también está perdiendo, pero ha jugado un buen béisbol en el último mes completito de temporada. Este equipo de los Medias Rojas de Boston, que posiblemente se esté colando en uno de los comodines en la liga americana también, a pelear con este equipo de los Yankees de Nueva York. Cambiamos de deporte, vámonos al fútbol de la LDF. Ya llegamos a la última fecha de la LDF. Llegamos a la última fecha, ya el equipo de Moca FC clasificó a la siguiente etapa, clasifican seis. Y en esta última fecha, que se va a jugar el próximo sábado, por lo menos de parte de Moca FC, va a ser frente al equipo de La Vega estará jugando aquí, Moca FC. Zibao FC quedó en primer lugar, es decir, que pasa directamente al torneo de la CFU, torneo internacional. Ernesto Trinidad vuelve a Moca, estaba en Pantoja, fue dejado libre por Pantoja, y está con el equipo de Moca. Luis Espinal se marcha del equipo de Moca. Leo Becerra se había ido del equipo de Moca también. Y varios cambios, es decir, que vendrá un equipo un poco diferente para esta etapa, que es la liguilla, ¿qué será? Hay que verlo en la cancha. Hay que verlo en la cancha. Ernesto Trinidad yo creo que puede aportar mucho, aparte de que es de Moca. Luis Espinal creo que ya hizo su aporte por el equipo de Moca. Leo Becerra ya estaba relegado a la banca también. Y hay que ver a quiénes ponen el equipo de Moca en sustitución de esos jugadores, porque vendrán también otras contrataciones. Zibao ya clasificó en primer lugar y está en el torneo internacional, por lo pronto. Todas las etapas son ida y vuelta. La regular, la liguilla, la semifinal y la final. Todas son uno allá y uno aquí, ida y vuelta. Así que no hay un juego único para nada en la LDF. Siguiendo con fútbol, cambiamos de tema y vamos al fútbol futsal nacional. Un torneo nacional que se está jugando U-17, sub-17. El equipo de Moca tiene tres victorias sin derrotas. Continúa invicto en ese torneo. Seguido por Puerto Plata que tiene dos victorias y un partido perdido. Luego la Vega que tiene uno y dos. Un partido ganado y dos perdidos. Y el equipo de Santiago que ha perdido en tres ocasiones. Está en primer lugar y sigue representando muy bien a nuestra provincia de España, el equipo de futsal U-17. Finalmente, finalmente atención a esto. Mañana a las 7 de la noche debe ser un toque de queda. La selección de fútbol U-20 está jugando en Honduras. Clasificó, eliminó a El Salvador y clasificó a los Juegos Centroamericanos del 2023. Si gana el juego frente a Jamaica mañana, clasifica al Mundial de Fútbol U-20. Si gana ese juego, nunca hemos clasificado a un Mundial en un equipo de fútbol en ninguna categoría. Si gana ese juego, clasifica al Mundial. Y si gana el siguiente juego, que es la semifinal, clasifica a los Juegos Olímpicos de París 2024. Es decir que mañana todos deberíamos estar a uno. Ese equipo ganó 5-4 su partido anterior y está a punto de llegar a un Mundial. 90 minutos nos separan. ¿Tiene con qué? Si hace ajustes en la defensa, ¿tiene con qué? Porque tiene un equipo bastante ofensivo, muy bueno. Humo Cana está jugando ahí. Ronaldo de Peña está jugando en esa selección. Muchos jóvenes, muy talentosos. Y toda la suerte del mundo para ese equipo. Y mañana estaremos apoyando a nuestra selección a las 7 de la noche. Con esto terminamos por hoy. Espérame, te tengo una pregunta, Fernando. Estuve fuera y no pude ver lo que ocurrió en... Creo que fue en De La Finca, ¿no? El lanzamiento ya oficial del torneo, del baloncesto de esta ciudad de Moca. ¿Me puedes hacer un resumen? Fue la juramentación del comité ejecutivo. El comité organizador. El comité organizador. Encabezado por el senador Carlos Gómez. ¿Qué trae nuevo para este año? El torneo comienza el 16 de septiembre. No el día 2. Creí que era el día 2. Era el día 2. Se cambió eso. Como vieron dos semanas más, al 16 acordaron eso. Se habló mucho del tema de la seguridad. Y yo creo que Moca y Azováez tienen un reto por delante. Se han jugado todos los torneos del país. Y ahora se está jugando la Liga Nacional de Baloncesto. Todos tranquilos. Todo bien. Aquí tenemos un gran reto de hacer un torneo ejemplar aquí en Moca. Ese torneo número 28 del baloncesto superior. Se habló principalmente de estos temas de seguridad. Estaban presentes. El fiscal estuvo presente. Estaban presentes las personas que se van a encargar de la seguridad también allá. A parte del fiscal que van a estar dando esa asistencia y ese apoyo para que el torneo sea de lo mejor. Pero el que tiene que portarse bien es usted, el fanático. No es el torneo más seguro. No es el que tiene más seguridad. Es el que menos desórdenes se le armen. Vaya al poli. Apoye a su equipo y entienda que se va a ganar o a perder. Una de dos. Y váyase tranquilo. Es portarse bien. Y eso va a que tenga mano dura y sepa quiénes son los que arman los líos. Si este son dos, son tres, son cinco. Sáquelo. El senador nuevamente entonces presidente del comité organizador, Carlos Gómez. Va a ser de nuevo Carlos Gómez el presidente del comité organizador que se comprometió a poner todo de su parte para que el torneo sea un torneo exitoso en todos los sentidos. Este número 28 que se estará celebrando aquí en esta provincia.